¿Qué son los espectáculos antes que nadie aquí en Sal el Sol? Ya ves que en unos días se va a hacer un homenaje a Gualberto Castro, que ya estaba planeando, planeado desde antes de su fallecimiento. Va a ser el 14. Este 14 de julio, donde van a ir muchos cantantes y va a estar muy bonito. Pero entonces, le preguntamos a su esposa, Gundy Becker, si tenía problemas económicos o qué se va a hacer con el dinero que se recaude de ese día. Porque la idea era el homenaje más ayudarle económicamente. Veamos qué responde. A una semana del fallecimiento de Gualberto Castro, su ahora viuda, Gundy Becker, aclaró los rumores en torno a que el cantante habría muerto sin tener un solo centavo en la bolsa. Muchos comentarios, sobre todo por este homenaje que se le está haciendo, con el que nos están apoyando. La verdad, no murió la miseria, pero nos ganaron las enfermedades. Y yo creo que, les quiero decir a todos, no es pecado enfermarse, ¿sí? No es pecado enfermarse. Y además, lo más maravilloso es que en estos 16 años, hasta este momento, él siempre salió adelante de todas sus enfermedades. Luego de una conferencia de prensa para anunciar que el 14 de julio se le hará un homenaje al intérprete de la felicidad, en el Teatro Esperanza Iris, Gundy explicó que lo que sí es cierto es que la hospitalización y tratamiento de Gualberto le dejaron algunos pendientes económicos. Sí, esa deuda es una deuda de honor, que no porque Gualberto ya esté muerto yo no la voy a cumplir, ¿sí? Y ese ángel que tuve yo en Cancún, que me ayudó con todos estos gastos y que además ha sido muy, muy paciente en esperarme que le paguen, ¿no? O sea, yo sí voy a cubrir ese gasto y para eso va a ser esto. La rubia agregó que el catéter que usó el cantante durante los últimos años será donado. Porque fue tan difícil cubrir todos esos gastos que yo creo que se lo merece mucho, mucho, mucho una persona que realmente no tenga recursos para hacerlo, ¿sí? Yo se lo voy a entregar a su cardiólogo, que es el director de hemodinamia, de cardiología y ellos van a escoger a la persona más necesitada, ¿sí? Y que además es un marcapasos que tiene cuatro años y los marcapasos tienen como 15 años de vida. Gundi explicó por qué no se llevó a cabo el homenaje que le querían hacer a Gualberto en Bellas Artes cuando falleció. Realmente no sé mucho sobre eso, lo único que sé es que sí, este, no han tenido espacio. Ojalá, yo me estoy esperando a la misa y voy a abusar de los de Bellas Artes. Ojalá y nos dejen, Gualberto toda su vida quiso pisar Bellas Artes, ¿sí? Y nunca, nunca se le concedió. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues lo explicó muy claramente, ¿no? Muy clara la señora. O sea, tiene unas deudas de una persona que le prestó dinero en Cancún para correr con los gastos, porque si uno no tiene seguro, pues estábamos diciendo que los costos son elevados. No, 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 son impagables. O sea, no hay dinero, no hay cartera que alcance para pagar lo que cuesta la salud. Y en Estados Unidos cuesta más todavía, ¿eh? Sí, no, entonces, tener un seguro de gastos médicos es primordial. O sea... No nos dedicamos a vender seguros, pero sí los recomendamos. No, pero sí, claro. Tiene, tiene, y qué bueno que se va a hacer el homenaje, que lo merece Gualberto, y pues con este dinero nada más saldar las deudas, ¿no? Oye, y ahora, punto y aparte, ya lo de Gualberto, ¿eh? Pero estar en Bellas Artes no está tan complicado, ¿eh? O sea, si el Instituto Nacional de las Bellas Artes no te... no te lo permite, no te lo ofrece, tú lo rentas. Mijares lo rentó y salió. Entonces, yo estoy aquí en Bellas Artes. Hizo su video en vivo, su CD en vivo, que después te acuerdas que lo criticaron mucho, que por qué Mijares sí, María Victoria no, en fin, pero... Pues lo rentó. Lo rentó igual que el de La Luz del Mundo. Donde está Sergio Mayer, que salió ahí. Sí, La Luz del Mundo llegó porque rentaron Bellas Artes. Claro, porque yo vi ese video de Sergio Mayer. Aquí estoy con el líder de La Luz del Mundo, el pastor, mis no sé qué, mis tonpiates, unos como se llame. Ay, y luego salió un malandrín. Pero creo que ya lo bajó, ¿no, el video? Ya, ya, ya. Es que dice que no sabía, pues, que si era un líder espiritual, no sabía de todo. Todo lo malo que hacía. Pero qué mal tino este cuate, ¿no? Ahora ya va a regresar al teatro. ¿Quién? Sergio Mayer. ¿Va a ese teatro? Sí. Va a ser la de Defendiendo al Cavernícola. Oye, me pareció muy bajo lo que le hicieron a Ortiz de Pinedo con ese teatro, ¿eh? Pues sí. Muy bajo lo que le hicieron entre la alcaldesa de ahí, Sergio Mayer, y más que bajo lo que le hicieron a Ortiz de Pinedo. Pero bueno, es otro asunto. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen.